Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Bueno, falta un minuto para que se publique el sneak peek correspondiente a la tercera parte de la actualización de junio. Siempre me gusta empezar un minuto o dos minutos antes para, pues, no sé, quedar con cara de payaso, ¿no? ¿O no? Para mí va a ser Doctor Doom, espero que sí. Bueno, ya ustedes lo sabrán por el título, la miniatura o lo que sea. Yo no reaccionaré ahora. Ojalá sea Doom, y de hecho no creo que sea ojalá. Yo lo daría por más que he hecho, que será el bueno de Doctor Doom, que va a venir a romperlo todo en 7000 pedazos. Creo que es más que obvio, ¿no? Lo vengo diciendo desde que se anunció la actualización de los 4 fantásticos, dije, tiene que ser él. Vamos a ver si es verdad o no. Ya son las 11. De Sinister, Doctor Doom. Tenía razón, ahí está. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo un piano y todo? ¿Qué es esto? Good evening. We interrupt our regular programming to bring you a developing story. Reporting live from downtown, we have just received breaking news about a critical situation unfolding at City Hall. At approximately 6.30 pm, an unidentified individual entered City Hall and announced that they planted a bomb within the building. The suspect entered City Hall during late business hours and managed to secure a small group of employees and officials as hostages. According to police sources, the suspect has made specific demands, though the nature of these demands has not yet been disclosed to the public. At this moment, the suspect's identity and motive remain unclear. Law enforcement is working to gather more information and will release details as they become available. Sin palabras, ¿eh? O sea, vaya sneak peek más raro. El siniestro de Tudum ha estado ocupado planeando su venganza contra los 4 Fantásticos. ¿Está listo para desatar su venganza cuando regresa a MFV? Wow. Hablando de... Es obvio que es Tier 4, pero aunque yo lo digo siempre, es obvio. Uno siempre busca la referencia. Está ahí en una esquina. T4. Era más que obvio. Victorious T3. El Tier 4 es lo que pienso, porque Victorious no está 100% seguro. Por el hecho de que no... Pues no lo decía en ningún lado lo del T3. O al menos yo no lo encontré de manera clara. Sí, habían tres T's, pero no estaba muy claro. Y además, tampoco hacerle mucho caso a ese sneak peek. Porque el editor pues se fumó tremendo porro. Y puso un nuevo personaje cuando era un personaje pues ya viejo, ¿no? Pues es un hecho. Doctor Doom Tier 4, ahora sí en buena calidad. Aunque no lo es necesario. Porque, total, solo presentan el piano durante un rato. Bueno, lo que sí podríamos ver en buena, buena calidad. Porque siempre suban esto en 4K. Sería más o menos el traje, ¿no? Sin el audio. No reconozco el traje. Además, bueno, tampoco que sea muy de ver muchos cómics. A ver un montón de cómics y demás. Pero no reconozco a este Doctor Doom. Si me pueden decir de qué cómic viene, pues lo dejan en los comentarios. Aunque seguramente me hablen por privado en el Discord para ponerlo. Pero bueno, pónganlo por todos lados porque uno nunca sabe. Un poco XD, ¿no? Triste el sneak peek. Él tocando el piano con una cancioncita triste. Como quien sabe que va a cometer una barbaridad. Va a ser una barbaridad pronto. Y pues bueno, está tocando un piano. Cual psicópata. Saludos, agentes. Este es el MFragment de Marviter Fight. Este arrogante supervillano, un científico brillante, pretende lograr el orden y el avance mediante la conquista del mundo. El nuevo emperador de la Pterbia. Echa un vistazo a la nueva apariencia y poderes de ese supervillano que está listo para llevar a cabo sus diabólicas maquinaciones con sus poderes. Anunciaremos más información a través de los detalles. Eso quiere decir que no hay otro sneak peek, obviamente. Solo hacían falta estos dos para ponerle la tapa a la botella y cerrar la actualización completa. Así que, pues ahí lo tenemos todo. Oficialmente nos podemos dar por satisfechos. Ya que sea bueno o malo, ya lo veremos. Es Doctor Doom. Fue en su momento rey del PvP. Seguirá siendo seguramente el rey del PvP. Para los que son full PvP, creo que lo tienen entre ceja y ceja. Para los que son full PvE, seguramente no les llame tanto la atención. Porque al final es un, según yo, ¿no? No lo van a... Bueno, según yo no debería ser así porque todos son así. Humano, universal, villano. Eso no aporta absolutamente nada en este juego. Si fueran alienígenas, sí, tendría un chance. Pero, ¿verdad? Más allá de que si lo armas PvE siendo bueno en PvP. O sea, siendo su fuerte, ¿no? Que es lo que doy por hecho. Todo el mundo lo da por hecho. Ya, más allá de armarlo PvE porque, bueno, te gusta el skin, te gusta Doctor Doom, pero lamentas que es PvP. Lo vas a armar PvE porque no juegas PvP. Lo que vas a hacer primero es desperdiciarlo, como los que arman PvP a Jean Grey. Por ejemplo, para mí eso es un desperdicio. Y segundo, el desempeño que vas a tener seguramente sea menor a el del resto. Tendrás personajes que hacen lo mismo que él o mejor, con un coste menor. Y encima, pues, no solamente se va a usar para Dormammu y quizás algún piso de Jefe Leyenda. Así que, no le veo mucho propósito. De plano, no lo he visto. No lo he probado. Son especulaciones. Es mi opinión. Yo diría que esquipes a Doctor Doom si eres full PvP, lo subas a 80 y mucho, si full PvE, perdón. Si eres, lo dejas level 80, obelisco, bla, bla, bla. Y si eres full PvP o híbrido o te llama un poquito la atención o simplemente te gusta el personaje y lo quieres tener mamado. Pues, obviamente, con todo. Recuerda que es nativo. El traje va a costar, aún con descuento, 1,500 cristales. Según yo. Sí, 1,500 cristales con tuyo descuento del 40% cuando salga. Recuerda que para subirlo a Tier 4 costará bastante más que un Tier 4 normal que no coge descuento. O sea, que vas a gastar entre 7,000 y 7,600 Carbonarium y entre 5,000 y 5,200, 5,400 Almas de Falteam. O sea, que prepárate. Y que el potencial, pues, tarda bastante en salir. Así que, nada. Emocionado por el update. Bueno, parche. Es un parche. ¿Cuándo entras Hexos? Este martes. Este martes en la mañana tendrás los detalles de la actualización. Y el martes en la noche ya podemos probar estos dos nuevos uniformes. A Vitorius con 2.5 o T3. Entiendo que será T3. Y a Doctor Doom, pues, habrá que esperar sacar el potencial. Yo lo voy a subir de una. Porque ya me plantee tener 3 Tier 4. Full PvP. Tengo a Thanos. Ahora viene Doom. Me faltaría un tercero. Que realmente puedes poner a quien te dé tu gana como Silver Surfer, aunque sea level 80 y tal. Y ya ahí tienes un equipo que seguramente sea una bestia. Los tres titanes del duelo dimensional. Y, pues, si lo llevas a Overworld, va a explotar todo. Pero, bueno, es mi plan. Cada quien, pues, que actúe según su criterio. Así que nada. Sneak peek del Doctor Doom. Doctor Muerte. Espero les haya gustado. Los pronósticos fueron acertados esta vez. Creo que era más que obvio. Podemos tachar a otro personaje de la lista de los que conforman los personajes que van a actualizarse. Creo que son 14, 13, por ahí anda. 14, según yo. Así que podemos tachar a otro. Tenemos ya a Red. Tenemos a Hulk. Bueno, todo lo que actualizaron. Y ahora se le suma también el bueno de Doctor Doom. Así que nada. Gracias por todo. Y nos vemos muy pronto con más. Chao, chao. Dejen un like por el Papu Doom. Good evening. We interrupt our regular programming to bring you a developing story. Reporting live from downtown, we have just received breaking news about a critical situation unfolding at City Hall. At approximately 6.30pm, an unidentified individual entered City Hall and announced that they planted a bomb within the building. The suspect entered City Hall during late business hours and managed to secure a small group of employees and officials as hostages. According to police sources, the suspect has made specific demands, though the nature of these demands has not yet been disclosed to the public. At this moment, the suspect's identity and motive remain unclear. Law enforcement is working to gather more information and will release details as they become available. Law enforcement is working to gather more information and will release details as they become available.